Vacunación antirrábica, consultas de veterinarios, taller de convivencia gratuito Conoce Mejor a Tu Perro, impartido por la doctora Exna Hernández, gracias Exna, la jornada de adopción, el taller sobre la cultura del cuidado del agua y muchas actividades más. ¿Dónde y a qué hora van a ser esas actividades? Hoy y hasta el viernes 9 de agosto en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, aquí en esta nueva estancia para el bienestar animal.